Ante los efectos del fenómeno migratorio que se ha recrudecido por las políticas implementadas por Donald Trump y la ubicación geográfica de Sonora, el arzobispo de Armosillo, Ruy Rendón Leal, reveló que los obispos de la pastoral de la provincia eclesiástica de Armosillo, que comprende las diócesis de Cajeme, la capital del estado, Nogales y Culiacán, acordaron tender una red de cercanía y comunicación entre cada una de las casas de migrantes y comedores ubicadas en cada una de las diócesis a fin de prestar ayuda humanitaria. Se trata de que desde la pastoral social, el obispo encargado de la pastoral social, que es Monseñor Leopoldo, obispo de Nogales, él va a estar al pendiente para que se tienda una red de cercanía, de comunicación entre las casas de migrantes que hay en la diócesis de Nogales, en Hermosillo, en Ciudad Obregón y en la diócesis de Culiacán. Tener un directorio y también fortalecer el equipo de personas que están atendiendo estas casas de migrantes. El arzobispo agregó que dicho directorio será de personas que ya trabajan en la pastoral de la movilidad humana en la diócesis de cada provincia, aunque aclaró que la solución del fenómeno migratorio no está en manos de la iglesia, sino de los empresarios y gobiernos poderosos, a fin de que creen fuentes de empleo que no den motivo a la migración. La única manera, a mi modo de ver, de solucionar el fenómeno migratorio es crear fuentes de trabajo en Centroamérica o también aquí en el país, sobre todo en esas regiones donde la pobreza, la marginación son muy fuertes. Cuando se atienda esto, creo que se va a solucionar el fenómeno migratorio. Otro de los acuerdos llegados en la reunión realizada en San Carlos, a la cual acudieron vicarios de pastoral como responsables de atender los comedores y casas de migrantes, fue el de apoyar y acompañar a los jóvenes, a los seminarios de la provincia y a los laicos. Con imágenes de Jesús Félix y edición de Iván Lara, informo para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.